Anda, mira, sí que nos han dado el segador y es... clase nueva. Estaba comprobando si teníamos segador o no teníamos segador. Porque nos lo dieron la semana pasada, o sea, la semana pasada, ya digo, costumbre de viejos tiempos. Antes de ayer, porque ayer no hubo live stream. Y, por cierto, para que lo sepáis, y seguramente los vídeos de YouTube los voy a subir un poco salteados para hacer tiempo, porque me voy cuatro días de viaje. Así que esta semana es el último live stream que va a haber. Lo estoy haciendo el martes y a lo mejor hasta el jueves o viernes no lo subo. Para que sea un poco salteado, que no, de repente hay una sequía de varios días seguidos, de muchos días. Pero bueno, que me dieron al segador y no lo acordaba. Y ni siquiera el segador es Reaper o segador... Guadaña, es Scythe. Porque va con su arma de toda la vida, pero en lugar de con la granada esta que tira, con espada. Así que es una especie de medio ninja. Honestamente es como el Spec Ops que ya tenemos. Así que van a cumplir un rol súper similar. Me han salido las tres clases nuevas. Hay otras tres clases más, o sea, una más de cada una. De las clases especiales de héroes, o de como los quieras llamar. Pero no me acordaba que me lo habían dado y sí me lo habían dado. Ya establecí el contacto. Pero ni le miré ni le hice nada. Así que luego lo customizaré. Customizaré. Porque teníamos que hacer la misión importante. Lo que es la base la dejamos preparada, ¿verdad? Nuestra idea es esperar cuatro días hasta construir la cimitarra. Esa va a ser la señal de que estamos listos. Y creo que el último día nos dejamos preparada. No, siete días. Creo que quería recuperar la voluntad, pero no me hacía realmente falta, ¿verdad? Recuperar esa voluntad. Pensé quién tenía que ir a la misión al final del último día, pero lo he olvidado. Ah, el Avisión de hoy no va a ser muy largo. Porque hemos tenido que empezar un poco más tarde. Pero quiero hacer la supermisión del infierno. Que para lo que es... La estamos haciendo un poquito bastante... O sea, la estamos haciendo más rápido que normalmente. Siempre tardo mucho en hacerla. ¿Solo tengo datos por investigar? Que no te voy a decir yo que no, pero mira, cuando consigamos estos datos... Creo que tendremos vía libre para ir a la misión. ¿No dejé nada a medio de coger? Ok. Pero necesito estas armas y posiblemente arma de cago en tu padre. Ok. Esto es una novedad. Los ovnis originalmente solamente podían aparecerte una vez que había salido la misión de que te persigue un ovni y te intentan derribar al Avenger. O como se llame la nave. Entonces esto me viene bastante mal. Pero pueden aterrizar. En lugar de las misiones de... En lugar de las misiones de... De... De represalia, te pueden salir ovnis. Y si no voy a por el ovni, reduce... La cantidad de dinero... Usualmente esto te podía quitar una región, pero ahora... Te reducen los dineros... Que vas a ganar... En la región. Los ovnis son chungos, pero con los enemigos que hay ahora tampoco tiene por qué ser muy chunga la misión. Realmente. Porque es un ovni tempranero. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Esperan 21 horas. ¿A quién puedo llevar? Vamos a recordar quién era el equipo bueno que queríamos llevar a la misión importante porque el ovni... Quieras que no es menos importante. Creo que no iba a traer al templario ni a la infantería. Eso sí que me acuerdo. Y a la Kimbo tampoco porque no tiene amiguito. ¿Verdad? Ahora. Sí que me gustaría llevar creo que esas romerales y a Conchi. Y por eso esperar 5 días es buena idea. Porque justo se va a recuperar. Dejarme pensar. 1, 2... 3, 4... La pareja estoy contando. 5, 6... Y probablemente el escudo a 7, 8. Efectivamente. Por lo tanto me deja al templar dragón, al a Kimbo, al compañero de infantería este. Y lo que veamos que haya por aquí abajo. ¿Cómo ha llegado ya, Concha Sargento? Subió dos niveles de una. Porque se hinchó en una partida. Estaría a punto de subir un nivel y luego subió el otro también. Porque uno de los mods es que se puede subir más de un nivel de una si matas muchísima gente. Usualmente el juego cuando ya subió un nivel te corta. Y dice ya no puedes subir más. Durante esta misión. Pero eso lo deshabilita el mod. Entonces si hay alguien que de repente... Se hace el agosto en una partida. Pues puede subir dos niveles. Fácilmente. Sobre todo si son de los primeros. De los últimos no va a colar. Pero... ¿Podríamos llevar al Reaper este nuevo? No. O buscar amistades por aquí. Teníamos unas cuantas amistades. Vamos a llevar a dos personas... Importantes. Y además... ¿Quién me dice que no pueda...? Voy a hacerla. Voy a hacerla. Lo cual no sé si hoy me va a dar tiempo a hacer la misión importante. Ojalá sí. Vamos a ver si nos damos prisa. Pero toda esta gente que está viniendo ni de coña. Voy a reservar a los buenos. Y de hecho debería reservar... Las cosas buenas también. Las armas y eso. Esta solamente es moderada. No es difícil dentro de lo que cabe. Vamos a hacer una cosa. ¿Vosotros tenéis la mejor equipación posible que podéis tener? En principio parece que sí. Buen trabajo. Voy a ir preparando ya al otro grupo también. Para no poner nada que no deba poner. No tienen lo mejor. Tú no tienes la armadura. Que ya he construido otra más. Felicidades. Sigue siendo muy hortera. Pero hilo que mola. Dios mío. Aún se me escapa el ovni. Fuera todo el mundo de aquí un segundo. No. No. Vosotros estáis preparados. Gunner y farmacéutico. Arma mejorada. Armadura. A ti no te hace falta realmente la armadura. Aunque una vestimenta a lo mejor te podría venir bien. Lo dejo como posible. Tienes el celatil. Guay. ¿Vosotros dos seréis parte del grupo bueno de los Wilds? Creo que sí. No llevas armadura aunque eso lo parece. Tenemos el escudo balístico de nivel 2. Que mira que bonito que es. Es ligeramente mejor al máximo. Y tiene el logo de XCOM. Que siempre mola. A ti no te hace falta que te ponga armadura. Porque esto te da ya como una armadura. Un huevo. Te da un huevo de blindaje ablativo. Creo que puedes vivir. Además nos salió la ventaja. De. De tener más blindaje. Aunque lo que molaría es ponerte la armadura. Y poderte poner un objeto nuevo. Connie. Tú tienes una remunerada de objetos nueva. Pero tú vas a estar corriendo por ahí. No sé si ponerte otro celatil o la bomba helada a ti. O ponérsela al otro. También tenemos un Fulton sin asignar. Yo creo. Alguien debería llevarlo. Un momento. Voy a poner a todo el mundo. Para ver que remuneras tenemos. Vale. Y los dos últimos están recuperándose. Tenemos a Conchi. Y tenemos a Romerales. Puedo ver su inventario. Desde el menú de personajes. Tú tenías la armadura. Lo cual te viene bien. Incluso tienes. Te has desequipado las cosas. Que me hagan que te he dicho que no te has desequipado. La ninjato tóxica la deberíamos tener. Por lo menos para la siguiente misión. Efectivamente. Y Katana de energía también. Fantástico. Tú entonces. Como tienes la armadura te puedes poner el Fulton perfectamente. Y a lo mejor le puedo poner al otro la granada de hielo. Granada de hielo es igual a bueno. Y Romerales se va a poner muchas granadas. Y tiene el arma equipada. Así que la gente guay creo que tiene la equipación mejor posible. Nos falta una Vibro Blade. Que fíjate se la voy a poner a... Esta es para... Es el cuchillo mejorado. Es el cuchillo de... Que va a llevar Mr. Kimon. Y el lanzar arcos avanzado es para... Econig. Y la cimitarra... Pues a lo mejor para conche. Estoy planteándome o la... A ver cuál es mejor. Si la cimitarra... O la katana esta de... De energía. Pero seguramente sea la katana mejor. Vale. Todo lo que tengo en el inventario. Lo tengo controlado. Vamos a llevar al equipo Z. Lo tengo controlado por los cojones. Un momento. ¿Tú te has desequipado todo? ¿Qué haces con un fósil de salto normal? Podemos tener un pequeño problema. Esperar. Tú tienes un rifle de exalt. Que tampoco es ideal. Pero es que no tenemos... Nos faltarían un par de rifles. Para la siguiente misión. Me gusta que cada persona tenga su arma asignada, pero... Voy con un par de rifles de menos. A lo mejor se los podría racanear a otra gente. Lo importante es que debo tener un botiquín. Listo. ¿Dónde? No tengo suficientes botiquines. Voy a tener que quitarle objetos a alguna gente. Que es una cosa que no me gusta hacer, pero sí lo voy a necesitar. Lo voy a tener que hacer. Pero bueno. Lo tengo todo controlado más, básicamente. Tú debes tener una de las armas chetas, que te la quitaré para la siguiente misión. Pero en esta utilizará siempre que no mueras y la perdamos, claro. Pero tienes armadura de depredador. Dudo que mueras en el ovni. Akimbo. Las pistolas chetísimas. Fantástico. Y entonces estos son los intocables. ¿Con quién te llevas bien? Con Lobo. Lobo, ¿dónde pijo estás? Porque claro, estuviste mucho tiempo sin participar en misiones, ¿verdad? Estás herido durante un poco más de tiempo. Ah, sí, de verdad. O sea, no, la última misión no se te dio mal. Pero sí, la pequeña herida te la llevaste. Puede que fuera fuego o algo similar. Me gusta mucho meter a la gente al fuego. No tienes muchísimas opciones. Podemos utilizar a Joseph, que es tonto. Y si se muere, qué lástima. Y algunos de esta gente nueva tenía ya... ¡Uh! Uh, asalto y Reaper guadaña. Es una idea. Y Pacho también se lleva bien con Lobo, que también está reventado. Todo el mundo se lleva bien con Lobo. De estos nuevos todos quieren ser amigos de Lobo, oye. Salvo este. Te lo puedes creer y justo es el único que no puede venir a la misión. Oye, ¿y esta pareja? Esta pareja del compañero está herido, o maldita sea. Mi francotirador puede venir a poquitas cosas. Hablando de francotirador, no he creado ningún otro, ni me ha salido ningún otro, eh. Tenemos una falta bastante importante de francotiradores. Tú deberías tener botiquín. No. ¿Quién ha robado mis botiquines? Tú tienes botiquín. ¿Y tú eres amigo de quién, si se puede saber? ¿Te llevas bien con Jonathan Rubio? Mira, por lo menos no es Lobo. Fuerza de personaje, puedes ponerle nombre, no sé qué. Ya tenías el personaje creado y ya tenías el nombre. El nombre no se puede cambiar. Tienes que ir al registro y hay que tirarse varios meses de papeleo para que te cambie el nombre. No es tan fácil. Coño, la Samurai podría venirme bien. Ahora, espero no perder las armas. Y se vea bien con Luther, que no está en la misión. Interesante. Y tienes arma cheta. Y tienes el botiquín equipado también. Vale, no, esto pues es una mejor idea. Con la Samurai esa. Y entonces nos falta un hueco. No llevamos ninja, podríamos llevar al Spec Ops, pero se lleva bien con gente que no está en partida. O podríamos llevar granadas. Infiltración o granadas. Es un ovni, me gusta saber lo que tengo a mis alrededores. Ahora. Vete tú a saber quién tiene la munición. Ah, vosotros tenéis la munición. ¿Por qué tenéis la munición? Dárselo a este que apunta un poco mejor. Aunque para eso podía llevar al Reaper. ¿Qué cojones estoy haciendo? Que se infiltra ligeramente mejor al máximo. Es que lo tengo que customizar y tendría que buscar cosas en ficheros que tenía. Entonces, al Reaper lo customizaré el día que viene. Que sea la semana que viene. Espero no olvidarme. Uf, bomba helada, eh. Podría aparecer perfectamente el elegido. No he visto nunca aparecer el elegido en un ovni que yo sepa. Que yo recuerde. Pero no te digo que no sea posible. Así que por si acaso la bomba helada contra el tipo este está muy bien. Ahora, si no aparece en esta misión, va a aparecer en la misión importante. Eh, tú. Esta katana podría ser un poquito más roja. Y la wakizashi a juego. En alguna parte. Oh, mierda. ¿Dónde está mi wakizashi? Algunas armas no les gusta aparecer en la runura secundaria a veces. Y no estoy súper seguro de cómo solucionarlo. Ponte un hacha. ¿Quiere aparecer el arma ahora? No. ¿Una espada tradicional? ¿Qué opinas? A ver un momento. ¿Dónde está? Digo, a lo mejor se la desequipo o algo se lo... Quizá por eso eran los duplicados a la hora de crearla para la secundaria. Ya, pero normalmente el duplicado se crea automático. Pero parece que en esta ocasión no se han creado los duplicados de las armas. Así que no puedo ponerle con mi idea que es wakizashi de energía y... Y katana de energía. Que sería lo suyo. Que quitaríamos bastante, bastantillo bien. Pero en todo caso voy a ponerle wakizashi. Porque lo que me interesa de wakizashi es el movimiento gratis. La katana quita de 5 a 7, está muy bien. Pero imagínate ponerle también la wakizashi de energía. Que pega de 2 a 5, que ya quita un poquito más. Pero se tendrá que quedar así, desafortunadamente. Y no se han creado duplicados tampoco... ¡Ah, qué curioso! No se han creado duplicados tampoco para la runa de objetos. ¿Tiene alguna peculiaridad lo de la múltiple equipación? Seguro que luego acaban apareciendo, pero... Funciona cuando quiere. Aparentemente lo de que los objetos que creas... Debe ser alguna especie de conflicto. A lo mejor tendría que golismear, si me acuerdo. En las configuraciones. Porque debe ser algún conflicto entre crear armas. En lo de las armas limitadas. Que no sea una mejora, sino que sea... Un solo arma en la que creas. Y lo de múltiples... Y lo de poder equipar cosas como secundarias y como objetos. Pero bueno, tú te voy a poner a echar con unas camas porque vas a ir de cerca. Y no tengo armaduras que ponerte, así que... Así que eso. Toma un cóctel molotov. Y el Fulton luego te lo tendré que quitar, ¿eh? Pero por si acaso. Voy a tener que desequipar a bastante gente. Para la misión importante. Tenemos un Zedati. Eso es bueno. Pero a lo mejor me vendría bien para otra misión también. No te voy a mentir. ¿Tú quieres la pistola de láser? Porque no la voy a usar. La pistola dorada no, que tiene dueño. Y técnicamente la duplicación sí que no la quiero. Pero podría poner tres pistolas. Porque sí. Y un cóctel molotov, supongo. Tú tienes granadas. Tienes la Wurppu, que claro, no está mejorada. Pero te podemos poner cositas. Como por ejemplo una bayoneta. Ya que no puedes acuchillar a la gente de forma normal. Culata y... Mira láseres tentador. No, no atraes a la gente. Espérate. Si fuera el normal, sí. Toma, reacción inmediata. Granadas para todos. Y arreando. Tú estás perfectamente lista. Tú también. Tú ojalá pudiera equiparte el agua, quizás, y de energía. Pero no te apetece. Si te pongo el escudo... Uuuu, escudo y... Y katana. La mejor combinación. No cuela, eh. Ah, si le quito el arma secundaria tiene más movilidad. Pero el agua, quizás, sí, también me da movilidad por sí misma. Así que... ¿Algún fusil mejor de tirador? No. Vale. Pues esto... Tenemos menos equipación. Bastante con el otro grupo. Pero... El momento... Ah, sí, sí. Que no me he dado cuenta que era germadero. Como es clase especial, no me di cuenta que es una clase especial. Vámonos, 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 vámonos. Hay algunos pequeños cambios que todavía se le puede hacer al pad de mods. Estoy bastante contento con lo que he sacado. Pero hay algunas cosas que aún así no funcionan del todo como deberían o como esperaría. O como me gustaría que funcionaran realmente. Que no haya duplicidades de las armas. Pero que sí que me deje equiparla en cualquier ranura. Y eso no es realmente posible ahora mismo, a lo mejor. O no lo he hecho bien. ¿Para cuándo nosotros...? Chukisi, ¿cuál es tu personaje? Ahora nada más que por eso no lo voy a traer. ¿Tú quieres morir en las misiones? No, pues ya está. Si no te llevo a las misiones, no mueres. Que no pensáis. Vale, por suerte parece un ovni estándar. Sin ninguna cosa rara. Que me he encontrado alguna cosa rara. Y asegúrenla para recuperar los recursos. Yo solo voy a llevar a las misiones a quien no quiera ir. ¡Hala! ¡Qué mierda de árboles! Menas 1-5, coordenadas del ovni fijadas. Aseguren la zona y neutralicen a todos los enemigos. Vale, no sé por qué pensaba que empezábamos sin ocultación. Y por eso he traído al Spec Ops. Pero bueno, ya te he traído. Vamos pa'lante. Esta piedra es cobertura de mentira. Pero es una misión súper estándar. Es la típica configuración... De atacar un ovni. Esperaba algo raro. Como nos ha salido tantos mapas raros últimamente... Ah, no estamos ocultos. No puedo lanzar el Celatid para empezar. No sé si he venido con uno o con dos Celatid. Creo que solo con uno. Me gustaría a lo mejor llevar un par de Celatid para la otra misión. ¡Venga, vamos, vamos! Aquí hay un grupo de enemigos. Ok, es sectoide soldado. No le afecta al cuerpo a cuerpo. ¡Ey! Purificador, gente que explota. Pero soldado y un tío de Galen. Son gente... Un heavy. Son gente relativamente normal. Parece que con un poco de suerte no se ha salido nada raro. Lo que me gustaría es que salieran otra vez. Son los drones estos pequeñicos. Que esos cadáveres si me los llevo también los puedo utilizar como los Celatid. Vamos a lo loco. Tendremos que iniciar el combate eventualmente. Así que mejor ahora que no luego. Lo dejaría sin cobertura. Pero es que como me lo deje sin cobertura me van a ver. Y sabemos que pueden reaccionar en su primer turno. Estoy suficientemente lejos, espero. Porque eso realmente no es cobertura. Y no me gusta dejar a la gente sin cobertura. Al tonto el escudo no lo he traído, ¿verdad? No. Lastímica. Es hora de correr. Si explotáramos a ese purificador podríamos tener fiesta. Pero voy a iniciar el combate, vamos. Más claro que el agua. Uh. No puedo no hacerlo. Si es que cuando los ves tan agrupados te dan unas ganas de reventar cosas. No volváis para atrás, hombre. Si estabais ahí bien. Oh. Tengo al Spec Ops. Y no se me ha ocurrido ponerle un silenciador al arma. Tengo que cambiar el arma y luego ponerle un silenciador porque si no lo vamos a hacer bastante poquito. En lo que viene siendo infiltración que con el silenciador tienes una probabilidad de seguir sin revelarte. Tú sigues golizmeando. Necesito visión y no que te vean tan pronto. Tenía que ser el purificador el que estaba a distancia de ataque de este... El ataque de un solo movimiento. Pues no me apetece. Espérate, que también está este tío. De hecho tengo tres en distancia de ataque relámpago. Interesante concepto. El Heavy tiene prioridad. Está en mejor cobertura. Pero luego tengo que salir de aquí. Pero este movimiento es 100% gratis y quitas un montón pero vas con las dos armas aún así. Los samurais pueden llegar a estar muy chetos. Pero se la juegan mucho. Como por ejemplo aquí. Si me pongo aquí arriba, como vea a alguien por ahí, me flanquea. Así que solamente le puedo atacar por aquí abajo. Pero entonces tengo que librarme de todos los demás. O si no estamos fritos. Pero es que una vez que te pones a acuchillar, no puedes parar. El placer de acuchillar. Lo bueno es que tenemos protocolo de combate. Podemos asegurar la muerte de alguno. Así que tú eres el último en atacar. Y este es tonto pero mira que bien dispara. Más, mejor de lo que esperaba. No te flanqueo. Bueno, no me hace falta. Tengo el disparo guay. Mira el disparo guay. 70%. Ajá. Ahora ignoro la cobertura. Aunque solamente cuento uno de los disparos y me acabo de cargar mi árbol cobertura. Pero bueno. ¿Dónde estarán los demás? Porque por aquí no hemos mirado. Y honestamente espero que no estén por aquí. Porque si no está el resto muy lejos. Pero por si acaso. Vayamos. Ha habido una explosión. Imagino que la gente saldrá del OVNI. Va a venir a por mí. O no. La clase Kimono está mal. Es interesante. Ya, pero yo creo que el pistolero original tenía más cosas a lo mejor. Si hay alguien. El momento de verle es ahora. Con el Celatid. Así que. Pa' dentro. Que yo los tengo pa' eso. Son como los robots estos que desactivan bombas. Desactivan reacciones enemigas. Que si le disparan al Celatid me da un poco más igual. Que si me disparan a un soldado. Y hay que jugar con un poquito de cautela. O si no la liamos. Paratísima. Ahora esto es pa' mí. Y para toda mi familia. No, no me termina de convencer este lado, ¿sabes? Y voy con el médico delante. O con uno de los médicos delante. Por aquí nos vamos a mover de poquito a poquito. Podría haber cosas no buenas. ¿Es el primer mapa que nos sale en pleno día? Le están diciendo en el chat. ¿Puede ser? Claro que la última misión contaba como cinco misiones de noche. Porque, madre mía, qué oscuro. O la anterior, no me acuerdo cuál fue. Pero vamos, la que estaba muy oscura. Y tú coge cosas. Que mira. Más recompensas es más mejor. Todos son muchas recompensas. A lo mejor limito para la próxima versión del pack. Las recompensas posibles del mapa de 3 a 2. Pero dejo la misma cantidad de recompensas. Que te da cada uno de los drops. Pero que haya menos drops. Hay un par de cosas que ya me estoy pensando en modificar ligeramente algún valor. Y si pueda solucionar las cosas. ¡Ey! A ver. Si quieres llegar para acá, llega para acá. Pero no me muestres que puedes llegar para acá y luego no quieras llegar para acá. Mira, haz lo que tú quieras. El ovni por dentro parece bastante despejadote. De acuerdo. Ahora, fuera. ¡Ajá! Serpiente por lo menos he visto. Más celatis. Los celatis lo que pasa es que le gusta parecer en masa macho. Que es lo que han sido. Que siempre el grupo que tienen los celatis es mayor que el grupo normal. Y luego empezarán a salir celatis de distintas clases mejoradas. Pero yo quiero que me salgan los otros drones. Que también quiero uno para mí. Tengo hackers que posiblemente puedan aumentar el porcentaje de hackeo. Así que vamos a empezar a emboscar al personal. ¡Ya me ocupo! El problema es que voy a abrir la puerta y me van a ver. Pero bueno. Vosotros ponéis a distancia de pirateo. Y el que primero lo piratee para él. Y va a ser lucerín a lo mejor. Aleaciones. Si cuela, cuela. ¡Yu! Usualmente hay gente dentro. Pero como ahora la gente puede spawnear donde sea, daba la casualidad que no había nada allí dentro del ovni. Así que mejor para mí. El resto tenemos fiesta aquí enseguida. Así que vamos a ella. Ahora toca correr un huevo. Y esas granadas las necesitaré. Eso, eso. Venir, venir, venir. Venir a la granada. Venir. Lo que pasa es que aún no han reaccionado. ¿Qué tienes pensado ajustar en los mods? Un par... Oye, oye, oye. Pensaba que me iba a disparar otra vez en la pared. Si técnicamente no me han visto. Pero están reaccionando. Creo que están reaccionando. Creo que me han visto. Oye, esto está un poco feo, ¿sabes? Entra aquí al lado. Como hubiera tuiría tormenta de espadas, eso no lo haces. Ah, el botín este era para el psiónico. Bueno, no importa. Han entrado así un poco descarados, ¿sabes? Pero un poco nada más. ¿Qué tienes pensado ajustar en los mods? No me voy a poner a explicarlo ahora. Ya lo ajustaré. Tú podrías ser acuchillado, pero no sé si me conviene con 6 a 7 de daño. Ahora, te voy a decir también. Esta es una distancia muy bonita para que te prenda fuego. Y esto... Hace más daño que el otro fuego. 4 no ha sido para tanto, pero... Merece la pena. Un momento. Está ardiendo, ¿verdad? No parece que esté ardiendo. Ese se pueden encargar los de dentro. ¿De dónde las que ir afuera? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la marcha? Mira, la tercera recompensa de la misión. ¿Ves? En lugar de 3, a lo mejor voy a poner 2 por misión. A ver, sabemos... Tú vas a ser el último. Sabemos que queda un grupo más de enemigos. Eso es... Eso va a ser así. Buen disparo. Pues ahora, para ver si hay alguien fuera y lo quiere ver. No sé qué estaba diciendo. Ay, le podía haber rajado. Mierda. Bueno, no importa. Esto es un 100%. Y luego, además, me puedo poner en guardia. Oh, interesante. Ahora puede disparar dos veces, gracias a lo del... Que ya no termine el turno disparar. Y eso es bastante bueno. ¿Veis? Sobre todo con la pistola que quita más ahora. Y el resto hacer caros. Pero aún queda gente viva, ¿verdad? Fuera. Queda uno y está. Perfecto. Ah. Compañeros de vínculo puede que haya gastado el que no tenía que gastar. Tú no tienes compañero de vínculo. Vale. A ver. Podría tirarle la granada congeladora. Pero por otra parte tengo un molotov. Así que arder. Espérate que no está muerta. La serpiente. La había olvidado. Y creo que no está ardiendo. Aunque le he pegado con el lanzallamas. Así que eso va a ser un poco incordio. Todavía no tengo a nadie que pueda correr y quedarse en guardia. Eso era muy bueno y lo necesito. Cuanto antes. Ahora sí está ardiendo, pero no estaba ardiendo antes. Se ha metido ella al fuego. El lanzallamas no hace que ardan, salvo que compre la ventaja. Y los ceratiles del fuego no les afecta para el disparo. Siempre lo olvido y siempre lo olvidaré. Nunca me acuerdo. Nunca de los jamás es. Estoy preparado. Todo cubierto. Ah, cuchilla. Este un poco, ¿por qué no? No te he puesto en cobertura. ¡Hala, con los ochentas! Si ves cómo eres tonto. Si es que te dije que eras tonto y no te lo creías. Pero luego, mira. ¿Quién me da la razón? El juego me la da. ¿Ves? Si tienes un cien por cien no puedes fallar. Pero esos dos ochentas han sido interesantes. Toma, tú sube algo de nivel si quieres. Y cuidado con el fuego. Lo hemos visto todo. Ya no es una amenaza. Ahora por el último grupo. Que está por aquí. Tiene que estar por aquí. Pero me gustaría no verlo aún. El grupo. Idealmente el grupo vendrá por mí. Por eso no quiero moverme de más. Qué coberturas, ni qué coberturas. No voy a ni siquiera mover el celatid para que lo descubra. Porque ya todo el mundo ha hecho su acción. No se esperaba por aquí, pero nada. Y hay un raid. Los raids son... Buen intento. Pero se acaba de poner más armadura por ello. Ese es... Como un... Como un templario pero malo. Alguien ha dicho micromisiles, sí. Porque hay un Zen de Adven. Y a los Zen de Adven les encantan los micromisiles. Pero mucho, mucho. Menos mal que tengo aquí a un tonto. Que le gusta tirar granadas. Y a mí también. En eso sí coincidimos. Para quitar un poco de armadura. Pero no esperaba que salieran por ahí. Por esa zona estuve. Vamos a ver. Cuanto más cerca lo tire del centro, más daño le quitará. Ya que estoy... Aunque le voy a quitar uno de vida. Uh, podríamos piratear. Pero claro. Los porcentajes son estos. Hay una cosa nueva. Con los hackers. Que puedo hacer infiltración del sistema. Que gasto dos turnos para intentar infiltrarme en lugar de un turno. Y los porcentajes son mejores. Pero aún así es que no merece ni la pena. Tenemos arma láser. Así que el protocolo de combate casi que me lo voy a ahorrar. Son cuatro puntos garantizados. Pero es que mi disparo puede hacer hasta siete. No es garantizado que vaya a hacer siete. Puede que sí que utiliza el robotito. Aquí no ves al CMD. A pena que no. Por supuesto que no. ¿Cómo ibas a verlo? Máximo seis. Pero es que el problema es... No garantía. Y los mínimos. Puedo hacer menos. Eso ya es suficiente para no intentarlo siquiera. Porque si puedo, lo más probable es que lo vaya a hacer. Que se ha petado el juego. Estaba pensando. Durante un momento me ha venido el pensamiento a la cabeza. De oh, Dios mío, esta misión está yendo bien. Espero que no se pete. Ya no lo he llegado ni a decir. Solamente pensarlo. Y ya es suficiente para que se cuelgue. Por suerte se acaba el da cada turno. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo exactamente para que tenga... Bueno, estos resultados van a ser los mismos porque he hecho golpes garantizados. Pero... Hoy vamos a hacer muy poquito. Voy a terminar esta misión. Voy a preparar la siguiente y eso es todo, eso es todo, eso es todo. Amigos, le he hecho dos de daño en lugar de uno. La granada ha hecho entonces técnicamente cuatro de daño. Os cambiaré de posición, solo porque sí. Pero volveré a hacer lo mismo. Y además es que sé lo que va a pasar. La mitad de este live stream se va a ver mal. Voy a tener que cortar... En cuanto a eso y ponerme a recuperar el vídeo del live stream. La primera mitad del live stream se va a ver... Del vídeo se va a ver mal, lo sé, porque voy a tener que recuperar el vídeo del live stream seguro. Porque el ordenador se me ha colgado del todo. Y es que no avisa. Es una cosa que ocurre pues porque... Por obra y gracia de Dios. Que no sabes por qué ni sabes cuándo va a ocurrir. No hay aviso. No hay forma de preverlo. Y a este por qué le quito tanta vida. Que es un golpe garantizado. Lo que pasa es que esta... O John... Cuando hace ender... No tiene lo de volverse a mover. Generar la concentración pero no genera el ímpetu. Que eso ya lo comprobamos. Pero tiene a su compañero de vínculo... Que aún puede ayudar. Porque ese golpe es un buen golpe. Oh, esto... Si pudiéramos prenderle fuego a alguien... Esto no es tan bueno. Pero 100% es 100% es una muerte garantizada. Luego el compañero que tiene un buen arma no va a poder ayudarle. Pero vea. Ahora, la parte buena es que podríamos matar a este... Quedarme con una cobertura relativamente buena. No creo que más gente lo vaya a ver bien. Esto me da mucha y deliciosa concentración. Oye, si tenemos al robot por ahí. Llama toda la atención. Esto de Shinigami... Tiene también los samuráis como niveles de concentración. Te gasta un punto. Aunque yo juraría que te gastaba dos. Y te da una acción sin coste. Así que puedo llegar a esto con una sola acción en lugar de con dos. Estamos jugando un poco a la suicida. ¡Ya me da igual! ¡Ay, qué cabrón! Tienen ellos tormenta de espadas. No contaba yo con eso. Espera, ¿dónde se ha ido? Ah, es que se ha muerto. Se ha muerto muy fuerte. Luego está el Destroyer. Que este tío da armadura. Lo bueno es que va a gastar su primer turno en dar armadura casi siempre. Pero ya no es... Hemos hecho misión perfecta. ¿Podría hacer esto? ¿O podría matar a ese y confiar en que este ponga escudo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya hemos cobrado un poquito. ¿Le hemos doble fallado? No contaba. Con eso sí que no contaba. Hagamos disparos falsísimos. O intentamos dispararle dos veces que puedo. Buen golpe. Sí, ya, pero... Ah, mierda. Lo de las plagas kinéticas sí que es una guarrada. Pero 75. Y podríamos matarle si disparamos con la pistola dorada. Es 3 a 6. La gente ya desaparece un poco antes de lo debido, pero me vale. Y por desgracia este no puede ayudar. Nos queda un soldado normalito. ¿Alguien puede disparar a un soldado normalito? Nadie ve al soldado normalito. Por desgracia. Y tú intenta no quemarte mucho el culo. Pero bueno, es un soldado normalito. Y tengo cobertura. Este no tiene cobertura. Au. Estúpido soldado normalito. Todos me han... El caso es que me quitan uno de vida. Sigue haciendo cosas falsas. Ah, que no lo ves. Él a ti sí te ha quitado, pero tú a él no. Curioso, cuanto menos. Tú no has subido de nivel, pues ala, te ha tocado. ¡Ataco por mi especie! Buena misión. Era una misión fácil. Lo que pasa es que nos han quitado dos toquecicos de uno de vida. Que no había visto yo todavía a los tíos estos. Ah, mira, la de la espada flotante. ¿Qué nueva foto quieres, pero macho? Ahora estoy reventado la mierda del ordenador. No, esta ya la hiciste. Aunque con la espada flotando me parece que no. O esta ya la hizo alguien. No copies poses. Blanco y negro interesante. Pero esta también la he visto. Bueno, esto es novedoso. No te voy a decir que no. Pero qué dolor de cabeza. Deja de jugar con los poderes mentales y la espada, que luego pasa lo que pasa. Según las autoridades de Advent, los recientes ataques perpetrados por elementos disidentes en la periferia de los centros urbanos han hecho poco por frenar los avances de Advent. Solo tiene una cosa en mente, ¿sí? Esto debe ser similar a tener una pistola y ponerte a mirar por el... Han alcanzado su máximo histórico en los últimos años. Por el cañón. Así, ¿eh? Pero con la espada. Y la mente. Y de evitar cosas. ¿Sabes qué? De hoy no pasa. Ya que no va a haber live este en unos días. ¡Veamos las fotos! Pero antes haré otra cosa. Seguro que no se me olvida luego ver las fotos. Tenemos enlaces. Eso es bueno. Y subir niveles. Eso es bueno. Pero entonces quiero decir que se me olvidará la foto. A ver. Recuperarse más rápido de estados alterados. Vale. Pero la bengala está bastante bien. La bengala marca los objetivos en un área. Para que sea más fácil de dispararles, se supone. ¿Alguna vez me ha resultado hasta de utilidad? Pocas, pero alguna. Y hay que personalizar al segador ya. Pero no lo voy a personalizar hoy, como digo. No tengo tiempo. Vale. Cosas interesantes. Fuego de cobertura está muy bien. Que ya lo conocemos. Esto es lo de que reduce el tiempo de recuperación de la gente. Que eso también me va a venir bien. No te voy a mentir. Interferencia teniendo protocolo de combate no me sirve de nada. Fuego de cobertura para estar en guardia. Tienes arma, chachi. Pero, 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 pero. Menos tiempo de heridas. Me va a resultar útil con los tiempos de heridas que tenemos hasta por ahora. No te digo nada y te lo digo todo. Como esto, para asesinar no robots siempre. Tú estabas en la misión. No lo recuerdo. Yo creo que me estás engañando protocolo de combate. Pero, pero, ¿no había gente que quería hacer amistad? Vaya, pensaba que sí. ¿Qué excusa me busco ahora para no ver las fotos? Rápido, piensa en algo. Sí, que lo voy a hacer al final del live stream, aunque queda poco live stream. No va a durar nada. Pero. Quiero. Dejar preparado a la gente para la misión siguiente, la importante, la chunga. Y para eso tengo que esperar a que se recupere conchi. Y romerales, pero romerales se recupera antes. Así es que. Investigar suministros luego primero, deliciosos datos. Y el fin de mes, uh, se acerca. El mercado negro tendrá nuevas y deliciosas cosas. Fotos, nunca. No podéis obligarme. Se petará el juego otra vez. Antes de ver las fotos. Entonces sí que se me va a olvidar, pero de verdad. ¡Ey! Más cosas que despistarme, yuhu. Ah, pero no es esta instalación de aquí. Tú, ponte a escarbar. ¿Qué? ¿No te crees que me se ha olvidado? ¿Y por qué aquí 60? O sea, ¿por qué aquí se puede poner a tres personas y aquí no? Ojalá, espero aquí poder poner tres personas. Entonces voy a mover a todos aquí abajo. Por ahora, como siempre, acaba pasando. No puedo construir nada hasta que no tenga la energía. Y me han salido en los peores sitios. Usualmente me saldría uno aquí o aquí. En el tercer nivel, no en el cuarto. Pero, uff. Hoy estamos fatal. Solo hemos hecho dos contactos. No ha habido tiempo más, tampoco. ¡Ey! Había olvidado esto. Esto puede ser interesante. ¿Y no tengo la investigación de poder mejorar el hacha de caza? ¿Ves? Mira, tengo cuatro pistolas doradas. Pero luego me parece que si lo miro solo tendré... Mira, sí me han dado un hacha de caza. Bien. Pensaba que luego había que construirla. Las hachas de caza no deben funcionar igual. Pero antes te las daban con hacer la investigación y ya está. O sea que aún así cuesta más hacerlas. ¿Puedo mejorar las hachas? Porque ya puedo mejorar las katanas y eso. Y usualmente se pueden mejorar a la vez. ¿No? Habrá que hacer otra investigación distinta. Hablando de investigaciones. Que estamos investigando. Quiero hacer esto. Esto mola un huevo. ¡Ey! Sí que podemos mejorarlas. Pues una hacha iónica... Está muy, muy, muy bien, ¿eh? No te digo nada. Y te lo digo todo. Pero a alguien le voy a poner las hachas. Vamos. Seguro. Luego debería construir la armadura de placas de los guerrilleros también. Que también tenemos guerrillero. Y una más de los segadores. Con un poco de suerte para el próximo día. Por lo demás... Tenemos todo construido, parece. Al Reaper que lleva machete. ¿Qué se le puede poner? Lleva espada. Cualquier tipo de espada. Se le puede poner un ninjato que le viene bien por su clase. Perfectamente. Esto también nos hacía falta. Esto también. Y me pregunto si lo puedo mejorar. Ah, y quería ver el campo de pruebas. ¿Hay algo nuevo en el campo de pruebas? No. Vale. El campo de pruebas está por ahora medio terminadas las cosas. Luego se van a desbloquear aquí muchas historias. Oye, hablando del campo de pruebas. Un traje de araña en ocho días. No me voy a esperar al traje de araña. Pero saber que viene de camino no está mal. Pero Dios mío lo que tarda todo el campo de pruebas. Tengo que mejorarlo más. Pero también necesitamos aquí una... Es que esto es absurdo. No tenemos ETG. Y no tenemos centro de entrenamiento. Tengo que hacer centro de entrenamiento ETG. Mejorar esto. La psiónica. Yo que sé cuándo la podremos hacer. Esto progresa muy lento todo. Lo de la base. Pero es que así son las cosas. Y... Ay, me he dejado pendiente de comprobar. Vale, tenemos datos. Y me dicen que investigue... Suministros o energía del Avenger. Los suministros son suministros. Pero coño, energía del Avenger. La necesito... Like de agua. Pero mucho, además. Me preguntaba si también podías mejorar. Puedo construir un Celatid más. Eso siempre es tentador. Pero el dinero tampoco abunda tanto. Pero más Celatid es más mejor. Cuchillo escondido de Diones. Ni siquiera voy a crear ahora mismo. Porque no tengo ningún guerrillero normal. Tengo un guerrillero de los raros que no utilizan de eso. A lo mejor mejor... La cimitarra no parece que se pueda mejorar. Vale, pues entonces... 17 horas para construir el hacha. 17 horas sí que me puedo esperar. Dejarme comprobar... ¿Qué caduca antes? 15 días, 17 días. Primero voy a ir a por los suministros... Pero esa energía hay que cogerla. Si en realidad solamente quiero hacer el transporte un momentito... Para que pasen esas 13 horas. Conseguir ese hacha. Y una vez que tenga el hacha... Ya podemos hacer cuentas para ir a la misión esta. Porque va a ser... No las voy a llegar a coger. Voy a hacer esta misión... Que si no... Va a ser peor. Vale. Tenemos un hacha. Vamos a ver las cosas que quitan más. Ah, me confundí de si no vi. Tengo que hacer cuentas. Un momentito. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? ¿Tirila? La katana esta quita de 5 a 7. ¡Uf! El hacha iónica... Quita de 6 a 8. Tiene puntería. Tiene probabilidad de aturdir. Tiene un poco de todo. Tiene 3 de daño crítico. La madre que me parió. Esto tiene 4 de daño crítico. Puede llegar a quitar lo mismo. Se hace crítico. Pero... Se puede hacer así. No sabes. Y además nos da el hacha lanzadora. Puede que... Pero también se puede hacer así. Uno de los samuráis seguramente se convierta en un vikingo espacial. Con muchas hachas. Eso os lo voy a... Eso os lo digo ya. Pero por ahora desequípate. Luego ya... Porque tengo que probar... Tengo que ver porque a los ninjas... Y los samuráis... Le funcionan las armas distintas. La katana tiene triturar. Ah, vaya. A ver si le podemos poner una cosa de cada. Pero yo lo que mola es ir con dos hachas. ¿Que eso no contéis con ello o qué? Pero bueno. Vamos a hacer cosas realistas. Luego tengo que poner muchos motes el próximo día. Pero como no quiero que esto vuelva a explotar. Con un poco de suerte. Tenemos ninjato tóxica, ¿verdad? Sí. Ah, y la cimitarra. 4 a 6. La cimitarra es peor. Lo que pasa es que tiene... Si quitas... Esto de en medio... Te da inmunidad... Te da inmunidad al gas y a todas esas cosas. Pero se supone que además se envenenaba, ¿verdad? A lo mejor es la versión mejorada la que envenena. Solo tiene 2 de daño crítico. Es peor que poner una katana de secundaria. Es literalmente peor. Lo único que te da puntería extra. Y que la forma, pues, es curiosa. Pero como una cosa está mejor y la otra no... Ahora, si no hubiera estado mejorado. Si hubiéramos hecho esto antes que la... La de energía. Hubiera sido mejor en todo. Que una katana normal. Literalmente mejor en todo. Que una katana. Pero claro. No está mejorada aún. Para mejorarlo creo que necesito más cadáveres de Celatif. Y hacer otra investigación que no recuerdo cuál es. Mañana no, no. Mañana no hay live stream. Ni pasado ni hasta el lunes que viene. Porque me voy de viaje. Entonces... Bueno. Estaba queriendo ver a ver qué le pongo a la gente. Y aquí tengo pistolas doradas para parar un tren. Porque no hacen más que multiplicarse. Es que estoy en objetos. No, estoy ahora más secundaria. Me parece... Ah, ahora solo me parece una pistola dorada. Gracias a Dios. Pero para variar. Lo que ha desaparecido ha sido... No, aquí sí que hay dos. La primera tiene que ser una nieto tóxica. Porque somos ninjas. Pero la segunda... ¿Qué? La segunda no hay huevos a que me salgan las armas. A ver. Hay dos mods que hacen el mismo trabajo. De poder equiparte armas como secundarias o como primarias. A lo mejor luego en otro pack futuro de mods. Prueba poner el otro. Porque a lo mejor he puesto el incorrecto. Y es lo que funciona mejor. Siempre le puedo poner el hacha. Porque para la chetomisión vamos a necesitar cheto armas. Y nos vamos a infiltrar muchísimo, muy bien aquí. Cada cosa de su padre y de su madre. Pero oye. Lo curioso es que yo creo que sí que me aparecen las armas aquí. Ah, no. Tampoco. La única es la pistola. La pistola sé que me gusta aparecer 50 veces. Pero las... Cosas tóxicas estas no. Sé que luego eventualmente acaban apareciendo. Pero al principio les cuesta. No sé por qué. Bueno, sea como sea. Sé lo que tengo que llevar más o menos. Esto es... No pega nada con nada. Cada cosa de un color. Me duele un poco a la vista. Verde la espada. Esto naranja. El traje lila. Pero los pantalones negros. Y el pelo blanco. Fantastibuloso. Todo es un mejunje raro. Y tenemos poquitas parejas, ¿eh? Para lo que llevamos. Pero bueno. Está todo pensado. A ver si hacemos las investigaciones. Pero claro, como... Daigan está haciendo las magnéticas. Pero no se lo voy a criticar. Porque... Está inspirada. Aunque la inspiración la tuve que comprar yo con datos. Eh... Pues... Dentro de cinco días eso lo voy a apreciar. Esas armas magnéticas. Y lo que sí que voy a apreciar es cuando retiréis los escombros alienígenas estos. Eso sí lo voy a apreciar. ¿Puedes haber conseguido la inspiración? Un momento. Oye, ¿el laboratorio está haciendo algo? Hijos de perra. Se me olvidó ponerles a investigar cosas. Tienen muchas cosas vacías que investigar. Y eso les despista. Dios, qué desliz. Supongo que terminé alguna investigación y me puse a mirar el objeto que me dieron. Y no volví a investigar. Podría investigar la Sionica. Pero se van a tirar 100.000 millones de años. Pero sería una novedad hacer Sionica rápido. Siempre puedo contratar un par de soldados y meterlos ahí en Sionica. Pero... No tengo el personal. No tengo la energía. Podría investigar un mutón y tirar a por las granadas chetas. El CM ahora mismo no me superinteresa, yo creo. El purificador de Upven creo que habían cambiado... Algunas recompensas de aquí han cambiado. Y me parece que... ¡Uf! Pero la Viper de Fuego no sé qué demonios me da. Seguro que me da el gocheto. Pero ahora el purificador me parece que te daba una granada de fuego gratis. Con la investigación. De todas formas, aunque tarda mucho tiempo. Como luego se me va a olvidar que estos están investigando. Como me acaba de pasar. Voy a poner a hacer el mutón, ¿sabes? Que en cuanto Taigan termine con esas manéticas ya tendremos entretenimiento ahí de crear cosas. Que tú estás creando poquitas cosas, pero pronto tendrás que construir muchas. Así que el dinero que me venga, primero por la misión, que por suerte, esta misión da pelas. 125 suministros de la misión, más el mes, más estos suministros, más ver el mercado negro va a ser dinero. Interesante para construir armas. Y luego espero que no me falten cadáveres ni nada por el estilo. Pero bueno, lo dejamos ya. Pero antes vamos a ver las fotos. Lo que pasa es que las fotos se ven tan bien en los de los... Incluso alguna... Cuando cada vez que asciende se crea una foto automática para todo el mundo. No las quiero ver al revés. Las quiero ver en el orden normal. Así que ignorar estas fotos. He dado toda la vuelta, que sí. Primera foto. El líder del que... El Kimon hizo la mejor partida. Fue el MVP. Y la foto de la partida fue esto. Ah, mira, el ninja estaba muriendo por un... Uno de los ninjas está muriendo por una crisálida. Que no habían aparecido todavía ni de coña. Y esta está matando a uno de Aben con la... Ah, no, parece la espada, pero está disparándole. Pero es la otra ninja. Y luego... Se murió nuestro primer cadáver. Conig discutiendo de sus cosas, de los precios de las hamburguesas con el de Advent. Ah, mira. Este está enterrando a un compañero. Me parece que no va a ser... No va a ser así la cosa, porque... Amistad entre dos tíos y eso. Conig y el otro que está por ahí llorando. Soldado John. Bien, sí. Líder de la partida. Su valor no guía, pero... No, todavía no. Mega y Archie amiguitos. Está explorando los poderes mentales con la espada. Fotos que otro cadáver por ahí. Siempre tenemos algún muerto en las fotos del final. Este también quiere explorar los poderes mentales. Esto... No sé exactamente... ¿Qué está pasando? Esta está haciendo la pose de la T. Este está mientras, como llorando en el brazo. O el brazo es el de Advent. No estoy seguro. Sí. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Lo mismo de antes. Me falta un cadáver en todo esto. Aquí teníamos que tener un cadáver ya más. Esta líder de la partida. Nos sacamos foto de vengarle. Al crimen de la humanidad ese. Eh, mira. Este está montando en una crisálida. Y la foto está súper borrosa. ¿Quién la ha sacado? Porque cuando yo saco las fotos de la gente, nunca saco la foto de la partida. La foto de la partida se crea ella sola. Y te vas a encontrar con cualquier cosa. Koenig haciendo cosas de Koenig. Koenig siendo pisoteado porque ascendió. Ea. Cada cual con su afición. Este cambió el color del traje. Koenig haciendo cosas de Koenig. Koenig. Más fotos en las que no se ve una mierda. Aunque este está... Romerales está haciendo el corazoncito. Honestamente no son las mejores fotos. Koenig haciendo cosas de Koenig. Ahora sí. Este está montando en crisálida también. Romerales está tumbado en medio del aire. O está saltando como para parar. Está como posando en medio del aire. De verdad. O sea... A esta gente ya vamos a las misiones. Uno haciendo ahí. Montando en la crisálida todo feliz. Y el otro así. ¡Ey! Posando en medio del aire en la foto. Este se lo ha tomado muy mal. Porque estaba en primer plano. Posando seriamente. Y los detrás estaban todos haciendo el mamarracho detrás suyo. Y entonces se ofendió. Adrián Busti. Que luego también le tengo que poner el mote. Que no se lo he puesto. Porque claro. La gente empezó a ascender. Este está explorando los poderes mentales. Y se ha puesto la pistola en la cabeza. Creo. Cada cual con su afición. Yo no digo nada. Eh mira. Jack Sparrow. Soldado guerrero héroe. Ascendido. Pero duérmela tú como los vampiros. Está haciendo una pose que no es nada interesante. Ah mira. Todavía no tenía el enlace hasta ahora. Y está haciendo cosas suyas también. De los poderes mentales con la katana en la cabeza. Y eso es todo. Ah no. Espera. La foto de esta misión. Dos tíos. No sé por qué. Siempre sale en un huevo de veces. La pose. De estar en. Como que te has muerto. Esto está bien pensado. Para honrar a un soldado. Cuando se muere de verdad. Pero como está también. La rotación de poses aleatorias. Es bizarro. Cuando aparecen las poses. De celebrar la victoria. Y siempre hay alguien montando en Crisálida. Aunque hemos visto a una. Y era pequeñita en todo el juego. Y. No sé si os fijáis. Pero este tiene en la mano. Una de las focas del Hatting Time. Del primer DLC. Porque por qué no iba a tener una foca del Hatting Time. Y pose seria. Y pose normal también. Buu. Mola más cuando las poses son bizarras. Pero. Quiero salir. Si sacara una foto. Por ejemplo. Por ejemplo. Tú. Mira Conchi. ¿Cómo podía sacar la foto directamente? Foto matón. Podemos ver más poses. Mira. No. Esta no la había visto ni yo. Acaricia el dron. Algunas si las hemos visto. Mira. Ahora puedes hacer poderes mentales con el hacha. Voy a tener que elegirlo yo mismo. Que por lo menos salga. ¿Lo veis? Esta acaba saliendo siempre. Una normalita. Espérate que me acuerdo de dónde estaban los. Efectos. No. Editar soldados. Madrita sea. La postura. Hay unas cuantas nuevas. Y no tienen nombre. Pero mira. Quería mostrar la foca. Pero la foca. Está. Primero sigue con los poderes mentales. Está en. En. Como en sombra. Y hay más. Pero tampoco me gustaría mostrarlas todas. Porque sea un poco más sorpresa. Mira. Más elegidos agarrando. Bueno. Siempre es la asesina. Que es lo que tiene. Uuuh. Mira cuantas poses hay. Ya las habéis visto todas. Por no spoilearlas. Para que luego cuando aparezca alguna así extraña. También nos sorprenda. Pero lo dejo por hoy. Y por esta semana. Porque tengo un viaje. Así que hasta el lunes día 11, 12. No me acuerdo en qué cae. No volveré. Así que. Como yo siempre digo. Voy a guardar. Pero como siempre digo. Azurrí mierdas con un látigo. Nos vemos cuando eso. Podría ser peor. Podríamos estar meses y meses sin jugar. Como hacía siempre. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.